En relación a esta guerra que data desde el 7 de octubre entre Israel y Hamas, hay varias aristas de análisis y varias opiniones. Una de ellas apunta a la posibilidad de un alto al fuego, algo respecto de lo que Qatar es cauto. Prefirió esperar ante esta posibilidad que se ha presentado, que se está barajando, al tiempo que mostraron un optimismo cauto. Insistimos con este concepto porque es el que han mencionado desde el propio gobierno qatarí acerca de la posibilidad de un alto al fuego entre Israel y Hamas en la franja de Gaza. Esto lo dijo el jefe del Mossad, David Barnea, que abandonó Doha, la capital, donde continúa el resto de la delegación negociadora israelí. Allí se han reunido para barajar diferentes posibilidades. Una de ellas es la de un alto al fuego, algo que todavía no tiene la fuerza suficiente como para imponerse, pero aún así está dentro de las variables que podría implementarse durante los próximos días.